Ana y Paco son un par de hermanos que esperan con emoción la llegada del Día de Muertos. Pero este 2 de noviembre, su mamá y su papá están demasiado cansados y presionados por el trabajo como para poner ofrendas, leer calaveritas y cenar pan de muerto. Si es noche de Día de Muertos, muy atentos hay que estar, pues la Catrina y sus amigos a tu hogar van a llegar. Por primera vez en streaming y celebrando 5 años de éxito, Galloso presenta Los Cuentos de la Catrina. Una divertida comedia familiar con un espectacular elenco. Alicia Paola, Hamlet Ramírez, María Perrón y Garza, Bastian del Bui, Eduardo Siqueiros, Jimena Párez y Mario Iván Martínez. Dirección, Laura Luz. Del 3 de octubre al 2 de noviembre. Accesos disponibles en boletia.com. ¡No te la puedes perder! ¡No te la puedes perder! ¡No te la puedes perder! Gracias por ver el video.